La tarde con dos minutos y vamos a iniciar el programa especial que platiqué con el contador Miguel Chamlatti que esta semana quería participar en el aula debido a que tenemos cambio de gobierno en Estados Unidos y bueno, pues había posibilidades de que hubiera violencia, de que hubiera problemas allá en los Estados Unidos y pensábamos que posiblemente la situación se fuera a salir de control. Afortunadamente esto no sucedió, fue una transición muy tranquila, todo muy bien planeado, muy bonita, muy emotiva, entonces afortunadamente las cosas salieron bien. Vamos antes de continuar con todo lo que voy a platicarles de Joe Biden y de Kamala Harris, la nueva y flamante vicepresidenta mujer de Estados Unidos. Muy bonita, les voy a hacer el resumen. Hola Silvia, voy a hacer el resumen un poquito de cómo andan las situaciones del COVID en el mundo. Vamos antes de continuar con todo lo que voy a platicarles de Joe Biden y de Kamala Harris, la nueva y flamante vicepresidenta mujer de Estados Unidos. Tenemos el adiós a Trump y el hola, bienvenido a Biden como la página principal, sin embargo, pues también hay que resaltar que tenemos problemas graves en todo el mundo a raíz del famoso coronavirus. Entonces tenemos dos noticias muy importantes y relevantes que aparecen en las primeras planas de los periódicos el día de hoy, que acaparan por un lado Joe Biden y Kamala Harris y por otro lado las terribles noticias que tenemos de la pandemia en el mundo. Seguimos con muy, muy buenas, digo, muy, muy buenas y las malas noticias, terribles. Hoy vamos a hablar solamente de estos temas, de lo que es el poquito el coronavirus y otro poquito vamos a hablar de lo que pasó ayer con este par en Estados Unidos. Desafortunadamente aquí en la Ciudad de México estamos en semáforo rojo, ultra rojo, más del 92% de ocupación. Que en realidad ya están rebasados, nosotros desafortunadamente tenemos un familiar lejano que tiene tres días en espera de cama porque ya no, ya no está oxigenando, ya no tiene saturación y no hay manera, o sea, ni privado ni público, no hay manera de ingresarlo. Entonces yo una vez más los invito a que se cuiden mucho, a que, bueno, pues en la medida de lo posible todos y cada uno de nosotros nos sigamos cuidando, mantener la sana distancia. El tapabocas es súper importante. Ustedes sí fueron espectadores de lo que sucedió ayer en Estados Unidos, aun cuando la mayoría de los que ya estaban ahí habían ya sido vacunados, como el nuevo presidente Biden y su esposa, la primera dama, la vicepresidenta. Y el segundo caballero le dicen al esposa de Cábala Harris, bueno, pues todo esto que vimos ayer, no, se quitaron el tapabocas. Estuvieron muy atentos, fue una ceremonia, como les digo, muy bonita. El total de personas que han tenido COVID en el mundo son más de 96 millones, 96 millones 218 mil 601 personas y hasta el día de ayer había más de 2 millones de muertos. Si bien la cifra parece muy poca, si bien la cifra no parece relevante, recuerden que incluso dicho por Gatel, aquí en México, estas cifras pueden multiplicarse hasta por 6. Aquí en México tenemos más de 1 millón 688 mil casos. Ayer obtuvo más de 600, no, perdón, 6 mil 943 casos confirmados. Y tenemos hasta el día de ayer 144 mil 371 muertos. Estos son los muertos que sí tienen su acta de defunción, claramente donde dice COVID, pero todos los otros muertos que están muriendo en sus casas porque ya no hay hospitales, pues lo único que se dice es que murieron de neumonía o de alguna complicación. Pero esta cifra, les digo, la podríamos, pues perfectamente proyectar a unas 800 mil personas. Hola Alma Beatriz, Fátima, Ana de Orizaba, Mito Cayita, ya del Puerto Jarocho, Helenita de Tamaulipas, Elizabeth de Sonora, Helenita de Tamaulipas, ya le dije, Fátima en la hora de Querétaro, Luis de Puebla, Mari Cruz de la isla Veracruz, Silvia de Querétaro, Tere de Jalisco y el contador Miguel Chamblati que por ahí anda oyéndonos en el chisme. Bueno, pues miren, así las cosas, las vacunas, yo estoy sumamente molesta porque no llegaron a México, nos prometieron y nos prometieron y el gobierno y nuestro querido Andrés Manuel nos dijo que no nos preocupáramos, que iba a haber montones de vacunas y ¿qué sucedió? Esta semana ya no llegó el embarque completo y hasta quizá la primera quincena, pasando la primera quincena de febrero, tendremos más vacunas. Es un tiradero de dinero porque las vacunas que se pusieron, las vacunas que ya se le pusieron a gran parte del personal médico, si no se refuerzan con la segunda dosis, no van a servir. Yo tengo la esperanza de que les sirva de algo tener la primera dosis y hagan algo de anticuerpos, pero si no son vueltos a vacunar antes de los 21 días, no posteriores a los 23, va a ser completamente un desperdicio de esas vacunas. También ya nos informaron que llegaron a México las vacunas, bueno, el activo de las vacunas de AstraZeneca que se va a empezar a realizar en nuestro país. No sabemos cuánto tiempo va a tardar en que esto suceda. La única noticia que es bastante desagradable y bastante mala es que no vamos a contar con vacunas durante otro buen mes, por decir que nos vaya bien. Entonces, esa situación está bastante, pero bastante difícil. Bueno, y ahora sí, platicando del tema que nos ocupa el día de hoy. Esta imagen la he estado compartiendo con ustedes en los últimos programas desde, pues, por ahí del mes de noviembre. Y hoy, miren, ya le puse un tache a Trump. Afortunadamente para todos nosotros, espero que por aquí no haya ningún trompista, ningún republicano o recalcitrante que haya adorado a Donald Trump. Por fin se fue el número 45 de los presidentes de Estados Unidos, el republicano, que no era republicano porque nunca había sido antes político, Donald Trump. ¿Quién llegó? Pues llegó Joe Biden, un demócrata católico, que es el segundo presidente católico en los Estados Unidos. Afortunadamente, y bueno, debido también a que se tomaron medidas extremas de seguridad en todos los capitolios de la Unión Americana, hubo un gran despliegue de las fuerzas amadas y además un respaldo absoluto de los militares a Joe Biden. Se pudo llevar a cabo esta transición tan tranquila, tan lucidora, tan estilo Hollywood, tan al estilo de Broadway, sumamente producida, que tuvo ayer el presidente Joe Biden. Joe Biden entonces se convierte en el presidente número 47 de los Estados Unidos de Norteamérica, es el primero que decide poner en su fórmula a una mujer, así es de que ella, Kamala Harris, es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, es una mujer que tiene, pues, herencia africana y también de Asia. Entonces, pues tiene una combinación ahí distinta, diferente, que los muy recalcitrantes republicanos y estos gentes de la supremacía de los Estados Unidos, pues no soporta. Imagínense ustedes, no sé si les tocó por ahí ver la ceremonia, yo estuve muy atenta desde que Trump se hizo del rogar para salirse de la Casa Blanca, tenía presupuestado que se iba a salir de la Casa Blanca a las ocho en punto, por ahí de las ocho, nueve, ocho, diez, salió de la Casa Blanca por la parte de atrás, por la puerta trasera. Sí, señoras y señores, Trump se fue por la puerta trasera a tomar un helicóptero, este helicóptero lo llevaba a una base aérea, donde dio un discurso, donde pidió que se le despidiera con los señores más altos de la investidura presidencial, salvas, ejército, desfile, gritos, globos y demás, y ahí dio un discurso, hasta eso vamos a decir la verdad, moderado, tranquilo, no se salió de sus cabales como había estado haciéndolo en las últimas ocasiones, salió de la Casa Blanca, había muy pocos reporteros, estas fotos, estas fotos ya no las pude subir, pero por ahí se las voy a compartir en algún espacio del Facebook y del Twitter, sale al helicóptero, que en ese momento se convierte en el helicóptero presidencial, ahí va con la muy elegante primera dama en ese momento, Melania Trump, que iba vestida absolutamente de negro, aquí están abordando ya el avión, y el presidente se fue para Florida, recuerden que él era representante del estado de Florida, Florida fue uno de los estados que más votó por él, así es de que, no, muy guapa Melania, muy guapa ella, ella también le permitieron dar unas palabras, yo me quedé atónita de que Trump le dijera que si quería dar unas palabras, y ella pues se despidió del pueblo americano, le dio las gracias, y este, pues por ahí, terminó dando un discurso, pues como les digo, no como lo esperábamos, tan sumamente radical, este, se vio mesurado, diciendo que volveré, hasta me pareció ir a Schwarzenegger, I'll be back, ¿no? O sea, como que todavía diciéndonos, no han visto lo último de este Trump, pero yo espero que sí, yo espero que ya hayamos visto lo último de él, porque seguramente va a ser enjuiciado, él trató por todos los medios de evitar que lo juzguen, que le echen la culpa a los muy difíciles acontecimientos que sucedieron la semana pasada, cuando se hizo, pues, la declaración de que Joe Biden había ganado, pues, los votos para ser presidente, se peleó con su vicepresidente, Mike Pence, definitivamente lo regañó, lo acusó de todo, le dijo traidor, le dijo que no lo había apoyado, que cómo era posible, que lo había hecho su vicepresidente, y que, pues, mira nada más lo que había pasado. Entonces, él, Mike Pence, dijo, ah, pues sí, entonces yo me voy a la toma de protesta, y tú, ahí te ves. Entonces, lo dejó solo, realmente nadie de su gabinete lo acompañó, los que estuvieron en esta, en esta base aérea donde él tomó el avión para Isidia Florida, pues, prácticamente eran seguidores muy cercanos, más bien servidores muy cercanos de Trump, y su familia, los cuales, pues, sí le aprendieron, le aplaudieron a rabiar. Hay este documento que les estoy compartiendo, que se llama Transición 2021, hecho por una empresa que se llama CIMAT, está sumamente completo, relata perfectamente lo que pasó ayer en la toma de posesión de Joe Biden, y vamos a platicar un poquito de este documento, porque de verdad está sumamente interesante. Nos dice que, bueno, pues, después de la elección que se llevó a cabo el 3 de noviembre del 2020, por fin este 20 de enero del 2021, Joe Biden ha sido un momento atípico en la historia de los Estados Unidos, ya que Donald Trump, pues, nunca aceptó su derrota, nunca aceptó el triunfo electoral de la fórmula demócrata, siempre estuvo en contra, estuvo asusando a sus seguidores para evitar que ellos tomaran posición en todo momento, y, bueno, pues, señaló en su último discurso, como les digo, que se cuiden porque él va a regresar. Por su parte, pues, Joe Biden juró ser el presidente de los Estados Unidos ante la Biblia, como se usa ya, más o menos a las 11.47, tiempo de Washington, ante un nulo público, había, sí, había gente presente, pero eran nada menos y nada más que los expresidentes vivos, tanto republicanos como demócratas de los Estados Unidos, todos excepto Carter, que por la edad y la pandemia le fue imposible asistir a la ceremonia. En esta ceremonia, pues, se tomaron absolutamente, como les decía yo, todas las medidas para evitar que el, pues, algún contagio de coronavirus, todo el mundo traía tapabocas, y es muy impresionante ver ahora la moda del tapabocas, ¿no? Todos y cada uno tienen un estilo diferente, colores distintos, también si vamos a ser un poco más frívolos, hablaremos un poco de la moda de las mujeres y los hombres en esta toma de procesión.